El pacto histórico copia estrategia de Petro y lleva a la CIDH su pleito con la Procuraduría. La bancada de la colectividad del presidente Gustavo Petro le pedirá a la CIDH medidas cautelares. La Procuradora Margarita Cabello reiteró que está facultada para investigar y sancionar al funcionario. Comentarios Fernando Londoño y Demar Pórdoba en la Hora de la Verdad. ¿Qué vienen otras decisiones contra gente del pacto histórico por doble militancia? Pues doctor Fernando, hay tres por lo menos que estarían cocinándose y estarían listas. Una de ellas es contra el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, ante el Consejo de Estado, según nos comentan. Y otra tiene que ver con dos decisiones en contra de dos de estos miembros del pacto histórico en la Procuraduría. Por esa razón, el día de antes de ayer salió el pacto histórico a decir que tenían o estaban sufriendo de una persecución política. Por ahora, son tres miembros del pacto histórico que estarían en capilla esperando decisiones por parte de las autoridades administrativas por temas de doble militancia. Doble militancia. Creo que eso le pasó al pacto histórico, además. Bueno, doble militancia. Recuerden lo que ya le pasó, nada menos que al expresidente del Congreso, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Y a César Pachón, que también hacía parte del pacto histórico. A Roy Barreras, a Roy Barreras y a César Pachón y lo que se viene de mar para terminar con esto que parece surrealista. ¿Que las FARC le están dando un ultimátum al ejército de Colombia? ¿Esto qué es? Sí, señor. Sí, señor. Resulta que usted vio la noticia de ese camión que fue incinerado en Huila. Sí, señor. Un camión que iba para desminado. Desminado. ¿Cómo no? Pertenece a una unidad compuesta por 18 militares y fue quemado el camión por las FARC. Pues muy bien, los terroristas de las FARC dieron un ultimátum para que desocupen el área, salgan de allí, de este lugar del departamento del Huila, so pena de alguna acción en contra de ellos. Es increíble. De hecho, lo que ocurrió fue que ocho hombres de las FARC quemaron ese camión, se llevaron los equipos de comunicación, los celulares, se robaron todo lo que pudieron de la unidad de trabajo de estos soldados, de hombres de la fuerza pública y ahora la amenaza es que o se van de la región o se atienen a las consecuencias. ¡Qué horror! ¡Qué horror! A eso es a lo que llaman la paz total, ¿no? Esa es la paz total, claro. La paz total. La paz total. Y no olviden, queridos amigos, que mañana pueden marchar por la vida. Marchar por la vida de 20 mil niños que son asesinados en Colombia con un nombre muy lindo, ¿no? Le dan el nombre del derecho de la mujer a disponer de su cuerpo, entonces los asesinan y no pasa nada. No, sí pasa. Marcha por la vida. Marcha silenciosa, callada, pero firme. No deje de marchar mañana por la vida contra el peor de los delitos, porque se comete contra la más inocente de las personas, el niño, la niña, que están por nacer. Y así nos despedimos de ustedes, queridos amigos. ¿Usted me permite? Perdón, doctor Fernando, una cosa de último minuto. Una cosa de último minuto. Acaba de conocerse un chat, y esto parece ser por error en el estado de WhatsApp de Armando Benedetti, entre Armando Benedetti y el presidente Gustavo Petro. Lo voy a leer. ¿Qué es lo que dice? Lo acaba de publicar revista Semana. Esto dice lo siguiente. Armando Benedetti dice, Ok, yo estoy calmado. Dice Gustavo Petro. Vale. Gustavo Petro dice, Por hoy es silencio de ambos. Ya veremos cómo se solucionan las cosas. Responde Armando Benedetti. Ok, mi presidente. Armando Benedetti dice, Me da pena molestarte, pero el canciller está sacando todos mis viajes, lo del avión privado, etc. Es Laura y yo estoy callado. Gustavo Petro le responde, Espera. Ah, porque está ese pequeño detalle, doctor Fernando. Hay unos viajes en avión privado de Armando Benedetti, sin permiso del canciller, desde Venezuela a los Estados Unidos y hacia Colombia. ¿Qué está pasando allí? Ya vamos a ver cómo se desenvuelve este nuevo Illinois. Muy bien. Tot de la próxima.